En la pista al otro número 54, 7 vacas zorras, 7 vacas zorras, el peso total es de 2.500 El peso promedio de cada una es de 371, perdón, de 357 kilos 357 kilos de promedio para cada una, procedentes de Puerto Boyacá La base para ellas es de 4.500 pesos, 4.500 pesos de base, pesadas a las 12 y 11 de la tarde ¡Gracias!